Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrentan las chivas en contra de Atlas, en el clásico tapatío. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las chivas vencerán al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde dónde es que lo apoyas. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX y también los mejores análisis previo a los partidos. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy, sábado 17 de octubre, las chivas reciben en cancha el Estadio Akron al equipo de Atlas, en una edición más del clásico tapatío. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y es que amigos, la jornada 14 de la apertura 2020 de la Liga MX continúa el día de hoy, sábado 17 de octubre, con un duelo de gran intensidad entre chivas y Atlas. Amigos, este partido se jugará a las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México y a las 5 p.m. hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de chivas, las chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich. Vienen de visitar al equipo de Tijuana la jornada pasada. En esa ocasión las chivas viajaron hasta el Estadio Caliente, pero amigos, el marcador no fue el deseado, ya que en esa ocasión las chivas y Tijuana terminaron por empatar y dividir puntos. El marcador final fue 0 a 0. Y es que amigos, las chivas se abrazan a los primeros 8 puestos de la clasificación, pese a sufrir diversos contratiempos durante el campeonato. Y ahora buscan en el clásico tapatío una victoria para confirmarse dentro de los favoritos a la siguiente ronda. Aunque enfrente tendrán a un equipo de Atlas bastante aguerrido, rival que ve al orgullo deportivo como el botín más importante. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. La jornada pasada recibieron en su estadio, en el Estadio Jalisco, al equipo de Necaxa. En esa ocasión amigos, tristemente el equipo de Atlas dejó ir la victoria. Y es que a pesar de la localía, el Atlas nada más no pudo con el Necaxa. En esa ocasión perdieron por la mínima diferencia y el Necaxa les arrebató los 3 puntos. Y es que amigos, el Atlas actualmente aspira a puestos de repechaje y bueno, tratarán de sacar los 3 puntos cuando visiten el Estadio Akron. Amigos, en la tabla general, el equipo de chivas se encuentra en la octava posición con 19 unidades. Un triunfo ya aseguraría puestos de Ligi ya. Por su parte, el equipo de Atlas se encuentra en la posición número 15 de la tabla general con 13 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el clásico tapatío entre chivas y Atlas correspondiente a la jornada número 14. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30 pm y a partir de las 5.30 pm hora de California. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides quedarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.